Hola caballeros, mi nombre es Gabriel Serrato de Sintrax nos encontramos reparando una lavadora marca Wascomat esta lavadora pues como ya se está haciendo típico falló el programador, pero aquí el cliente nos pidió una opción que es hacerla manual lo que hicimos fue poner estos tres botones se conectan al arnés, se sigue aprovechando algunas funciones del programador como es el reversible, el acomodo y la operación es muy simple, son los tres botones si quisiéramos lavar, subimos los tres botones y en ese momento empieza a hacer el ciclo de lavado con este botón controlamos el llenado con este botón controlamos la válvula de desagüe y el giro, por ejemplo si ahí lo pusiéramos exactamente se escució la válvula de desagüe comienza a desagüe y la lavadora únicamente queda girando hacia un lado eso va a servir para que la ropa se acomode en el punto de que se acomode para el centrifugado se baja el botón, prácticamente es así todos hacia arriba lava y todos hacia abajo centrifugando y con este botón vamos a centrifugar ahí está aún falta cambiar los baleros pero el equipo ya está trabajando es una lavadora muy chiquita, Wastomath es la más pequeñita que fabrican a lo mejor no se aprecia mucho el tamaño pero es la Mini Junior, creo que es para 18 libras pero el equipo en realidad es muy simple las mismas conexiones del timer, sus dos contactores y se hace un pequeño hernés con unos boquitos para hacerlo un poquito gráfico el presostato sigue siendo la lavadora funcionando con, respetando los niveles que no se sobrellene y otra cosa muy importante es que no llena si no cerramos la válvula de desagüe por ejemplo, primero cerramos la válvula de desagüe se escucha que cierra la válvula de desagüe y después con este llena si quisiéramos hacer lo contrario a diferencia de otras automatizaciones suponen a llenar y el agua se empieza a tirar y se vacian los sinacos y aquí no, aquí si no se cierra la válvula del desagüe hay que llenarla y a su vez, igual para el tallado este es el que hace el botón de la acción de tallar hacia un lado y hacia otro aquí podemos ver, está girando hacia un lado que hace la acción el agua, el nivel llega a un nivel máximo que lo controla el presostato y lava, se le pone su detergente se hace el llenado entonces en teoría no queda tan manual queda semiautomática únicamente con estos tres botones queda el equipo trabajando yo calculo que nada más le cambiamos los valeros y en unos dos días lo estamos instalando aquí en la ciudad de Querétaro un servidor Gabriel Serrato en Sintrax equipos para la batería buenas tardes